No llores, más te acuérdese Vendrás a curar las heridas Que tu amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Y hace tiempo lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Y yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha pelazo Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montón de fracaso Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacer Pero tú me tendrás que enviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Yo no sé cómo vayas a hacer Yo no sé cómo vayas a hacer Cuando todo y mal se haga ir Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré en que sufrí Solo amor voy a darte en que sufrí Lo que a nadie jamás serás una santa Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Solo tú me las vas a curar Y yo no sé cómo vayas a hacerte Pero tú me tendrás que enviar Yo soy pobre y yo tengo dinero Con mi vida te voy a pagar